Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le das, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Como corresponde, vamos a hablar de todo lo que la gente te dice después de, después que pasa, tú agarras este divorcio, te dicen, dime tú, no, me divorcié, tú te divorciaste, alabado Dios que bueno, porque muchachos, pajarita no era fácil, Yo no te lo quería decir, pero tú la acostabas y ella después se iba por el... Se levantaba. A beber romo, a hacer de todo. Sí. Y ella nunca olvidó al primer novio que tuvo. Pero ese amigo te vio en la crujía que tú estabas. Pero ellos vieron todo ese tiempo lo que tú estabas pasando. No te lo decían. Y después, ¿qué pasa? Entonces te lo dijeron. Claro, claro. Que tú te operaste con fulano, con ese tipo de figura, una muchacha, y después que salió bien de la cirugía, le quedó una arriba y otra abajo. Ay, Dios mío. Dichoso tú que saliste de mi hijo de ahí. Yo tengo un tío que fue a comprar un perrito, a donde él compró el perro anterior, y después que compraron el perro, ve que el perro va creciendo, creciendo, creciendo. Mi tío mide 6, el perro es más grande. No. Se lo vendieron por su guagua. Yo no te dije que ese crecía. No, no me lo dijiste. No me lo dijiste. Es como cuando tú ponen el grupo del residencial que tú estás necesitando un disfraz, lo que sea, y de repente te encuentras con una vecina que leyó el mensaje, porque tú le diste para los lados, y tú viste que ella lo vio. Ah, ¿se puede hacer eso? Dijo, ay, pero la niña necesitaba uno de gitana. Ay, Dios mío, pero gitanos somos nosotros allá en la casa. Traje los que mantenemos. Ayer boté y yo te traje gitano porque ya los niños crecieron. Mira. Tú compras una casa y tú dices en el grupo, wow, increíble, las filtraciones que tiene este apartamento. Ay, yo no te lo quería decir, pero esa constructora siempre ha contribuido más. Ay, 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 la mamá. ¿Debo que yo compré? Cuando yo te vi en esa diligencia, ella no sabe que la van a engañar. Ella no sabe el tumbe que le pagaba. Pero si tú lo sabías. ¿Por qué no me lo dijiste? Si me lo dice mentero. Exacto. Pero también yo le presté 500 mil a Edward Family. ¡Ay, ay, ay! ¡A Edward! ¡Qué gancho! ¡Edward! ¿Cómo fue a Edward? Ese muchacho no paga. Yo tengo que jugar que se lo preste. 300 pesos que le preste, no me lo ha pagado. Imagínate 500 mil. Mira, hablando de eso, yo me quedé con una de vuelta los otros días. Eso fue un chiste por la tabla. Sí, me acuerdo ahora. 2,500 pesos. No, no, 250. Ay, ¿verdad de la pizza? Sí, sí. Wow, eso no sirve para pedir algo ahora. No, pero ya no sirve para nada. Oye, ya él se sirvió de eso. Mira, que te digan después de la tercera cucharada que el sancocho tiene picante. Entonces, ¡ay, sí! No te dije. Sí, sí, sí. Sí, y tú estás malito. No, o peor también, que tú agarres la nevera que yo te comiste a Edward y dice después la mamá tuya. Bueno, suerte a yo que le puse yo ese venenito a los ratones en la nevera, porque ahora... Hasta ahí ellos entran. No, 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 no. Porque ellos están que no respetan espacios. Ay, Dios. Después que te ha muerto el tipo. Pero no pasa eso si te pones veneno. Ay, y empieza a abrir un ojo ahí mismo. ¿Qué fue lo que te le puso a él? ¿Qué pasó? ¿Cómo es Pamela? Ay, ay, ¿qué fue lo que le puso? A trabajar veneno, raga tú. Ay, ay, ay. Cuando... Ay, perdón. Cuando hay un chico que te está enamorando y todo el mundo sabe que el tipo no es fácil, que el tipo es cuernero, y después que tú te metes en amores con él, las amigas te dicen y yo no te lo dije, que el pana arrasa con todo lo que tenga falda. Y tiene tres muchachos con tres mujeres diferentes. Y no lo mantiene. No, y ella te dice, él estuvo conmigo, ajá, y con mi mamá. ¡No! ¡Muyores ustedes! Una bestia. Siempre he dicho que en los pueblos no se puede beber porque ya después que uno bebe uno se aloca, principalmente en los pueblos. A mi amigo Bolívar le dijeron, ese amigo tuyo, eso no es de... Es de su misma promoción. No me diga. Para que vaya besándose. No me diga. Es de su promoción. Se lo dijeron después que ya... Ay, besando a la competencia. Sí, no. ¡Aye! Y yo le dije al tipo, gracias por decirlo porque el próximo pase yo. Lo estaba retando. Sí, claro. Tú estabas en turno. Una carnita. A un amigo mío le pasó, estaba en Estados Unidos, me dice, muestra chica, estoy digo, que ahí está, la tía mía que está medio malo, en un hospital de Estados Unidos, entramos, yo me quedé sentado, yo lo veo, yo veo, Juan, y lo va, y él tiene rato hablando con el doctor, y él lo está explicando. Y yo, Juan, y se me acerca una gente que me dice, ¡Eh, Manolo, doctora, ¿cómo tú estás? Que, Juan, no, bien, que estoy esperando el amigo mío. ¿Cuál es el amigo tuyo? Yo digo, yo, el amigo mío que está hablando con el doctor. ¿Cuál doctor? Es un loco. ¡Ay, Dios! ¡Adentro de la hospital! Él entra y sale, pero es un psiquiátrico. ¡Huye, huye! Y se huye. ¡Ay, hija, puñalí de uno! ¡Ay, mi madre! ¡Huye, huye! Y él le decía, manito de puñalos. ¡Áláselo! Ahorita le pide algo y si le dice que... ¡No! O sea, ahí mismo, lo trabaja, ahí mismo. Y si el loco me le dice... Yo le di la seña. Y yo digo, no es que el loco se diera cuenta y me diera una carrera a mí. Mira, tú sabes que duele muchísimo cuando te invitan... Cuando te invitan a una experiencia, a un restaurante. ¡Ay, te invito a una experiencia! Hay unos nuevos platos, un restaurante, no sé qué. Y tú vas feliz y lleva acompañante porque tú no vas a ir a... Te invitaron. ¡Claro! Y tú pides, pides entradas, tres entradas para dos personas. Y después te pasan la cuenta. Sí. Y tú subiste video ya. Sí. Ya eso está pago hace rato. Después tú descubres que el tipo con el que tú estabas es el primo hermano del loco de Jarabacoa. Jarabacoa. ¡Un apartamento! Señor, ya había que pagar. ¡Un apartamento! Eso no pasa mucho a las mujeres con los productos de belleza. Cuando te hacen las muestras en los sitios, en los salones, dices, hay una muestrecita de maquillaje o de productos de belleza. Mi amor, son 2.500 al final. Pero era una muestra. A mí me dijeron, dices, tú necesitas como una hidratación en las manos. Y yo la agarré con mi smart y le dije, bebé, no me vendas. Conmigo, never. Me voy a poner en modo Pamela. Mira, y con eso, yo ni siquiera fui a un intercambio más buena. O sea, increíble. De verdad. Dice, para fina que hicimos que acabo de notar. No, nada, yo ando rápido. Me voy de aquí. Tú no lo necesitas. Yo estoy loco por encontrar un intercambio de dinero. ¿Es verdad? Eso no está mal. ¿Dónde que lo no está mirando? Ya no hay intercambio de dinero. El único intercambio que hay en este pel de disparo. Ay, no quiere entrar ahí. Cancelo, cancelo. Bueno, hay unos intercambios de dinero, sí. Pero tú no vas a entrar en eso. Digo, ni tiene cuerpo de eso. Ni tiene cuerpo. O sea, no califica, hermano. Usted no sabe lo que yo le oculto al mundo. No. Déjalo así, por favor. Todo el mundo. No, no, déjalo así. Y el mundo no lo quiere saber. No, no, déjalo así. Ustedes lo saben y el mundo no lo quiere saber. Todo el mundo. El mundo te dice, ya ni te molestes. El mundo inútil. Es más, yo creo que el mundo me está pagando para que yo no lo diga. Dejo de seguir del mundo. Vámonos con el mundo. Con el público. WhatsApp 40 809-384-8850 WhatsApp 40 809-384-8850 Ahí está, ahí está. Lo que te dice la gente después de, tú vas a donde, tú vienes, ¿qué te pasa? ¿A dónde el odontólogo? ¿Cuál odontólogo? El de esa plaza. Muchas veces. Ay, Dios. Siempre me meto un bolodiente a mí. Y también. Todo esto está muy importado. Mira, este mexicano. Este japonés. Desde los 30 años estoy yo dientado por ese. Yo estoy jugando con pelotero de trajero. Y te dice, ¿por qué no me lo dijiste? No, yo te veía. Ay, yo te veía. Yo veía que tú y yo, ¿dónde ese odontólogo? Que sabrán, yo a qué él va a ir. ¿A qué voy a ir? Ahorita hay algo de negocio. ¿A dónde? ¿A qué voy a ir? A chanchar. Dele. Chau, perfecto, buena. Señores, pasas con la suegra también. Que la misma noche de boda te dice, mira, yo no te vea dicho, pero Juan Antonio es sonámbulo, se levanta de madrugada y trae a platos. ¡Ay, sí! ¡Ay! Y después que lo compraste, que te enteras. O la madre al revés. La suegra que espera que tú te casas y después te dice, qué bueno, qué bueno, qué quiebre. Qué tiempo ya, si ella no me ha dicho que usted era el mario de ella, porque ustedes están en un cubinato. Si no, ya tenemos un año, un año. Ella te dijo. Ay, ¿qué? Su tratamiento. Tú se lo llevas. Su tratamiento. Tú ve que ella. El único tratamiento es el pelo. Dale zapatillas. De una vez, pósela bajo la lengua. Pero a doña. Y cuidado, ponle una cuchara porque ella muerde. O una correa. Mátenle esas uñas corticas. Porque te oye, me te clava. Porque las tiene que son filosas. Y la doña le dice, a ella le da la gota. No, ella le da el chorro. Yo perfecto, buenas. De que no duerma con todos los ojos. Ay, tú dijiste bien, hermano, ¿no? ¿Te equivocó? Yo ni cuéntame. Es Halloween que te amo. Yo ni cuéntame. Es Halloween. Yo no me di cuenta. Cámbialo para jueves ya. Cámbialo, cámbialo. Ay, señores. Ay, señores. Una prima mía. Que tiene una señora de servicio doméstico. Muy hacendosa, tranquilita. Pero duró como tres días. Porque la doña después se complicó. Además, la doña sudaba mucho. ¿Sudaba? Un chorro de sudor que le caían. Y una gente se le dio una comida. Ay, no. Ay, no. Ay, no, Dios mío. Saladito que... Ay, ya. Duérmete. Claro. Oye, Gabi y la familia. Sí, Gabi y la familia. Son partes. Ahí tenemos hermanos. Es una hermandad. Aquí hay nepotismo. Sí, sí, sí. Tu hermano trabajando. La próxima que voy a dañar es a esa que tengo. No, yo nací dañada. A mí nadie me daña. Mira, y entonces después que fue, dijo, mira, es verdad que la prófuga trabajó en tu casa. Ay, Dios mío. Esa señora barrió por aquí y en cierto sitio donde ella... Ay, jeje. Ahí se llevó un dinero grande. ¿Qué se pareció a la prófuga? Ahí se quedó como la prófuga. La doña. Y aunque tú no tengas ni uno, tú dices, hay un dinero arriba de la nevera. Ahí comenzó, ella buscó en toda la casa. Ay, sí. Aunque tú no tengas ni uno, hay una vainita arriba de la nevera. Y ella misma, ella me dijo, déjame ir a la bóveda, a ver si... Y tú se metió en la bóveda. Y yo le dije, esto no tiene bóveda. Por si acaso. Pero esto no tiene bóveda. Ay, es la depensa. ¡Manolo! Adelante, dale. Vía inversa. Oye, vía inversa. Sí, estoy tratando, estoy en médicamente. Cuando tú dices, a José, lo contrataste el chofer, sí, dejaste el camión. Pero José hace mudanza los abuelos domingos. Ay. Y él no tiene camión. Es verdad. Es verdad. Yo perfecto, güeras. El edu en la casa. In the house. Manolo, Manolo, yo no sé si todavía en boca chica hace de esa práctica. Que ante un tipo con una cubetica de lambita, con una cubetica transparente. Ajá. Y te dice, te voy a probar en un vasito cervecero, Manolo. Y tú dices, bueno, si a probar y te lleno un vasito cervecero, cuando tú te la comes y te dices, son 400. Ay, sí. Sí, verdad. Conmigo no inventa nadie. En boca chica hasta las pruebas te la venden. Sí, o un platico pequeñito. Prueba, prueba. Conmigo no invento. ¿Y qué prueba es? Si ya tú nada más son 500. ¿Qué? La almeja, la almeja. Las almejas. No puña a nadie. Yo perfecto, bueno, dale. Ajá. Ay, sí. Ay, para que tuvieran iguales para que él perdiera. Ay, qué malo. Ahora, señores, hay cosas ilógicas también. Yo tengo una amiga que se puso a pedir y que es Chanel, que dice, ok, que va a estar así, como por nada. O sea, por menos de 100 dólares, carteras que cuestan 10 mil dólares. Obvio. Es imposible. ¿En qué cabeza cabe? Exacto. Es lo que a mí me está... Pero hay gente que, perdón, se pasan a decir sincero, y dicen, mira, yo estoy vendiendo una cartera, son réplicas, pero tú tranquilo, o sea, eso sí, que tú no le puedes echar muchas cosas porque tú la jales y el tiro se te queda en la mano. Pero, ¿y para quién? Y ella va a como recién nacido. Quédate un reloj, estoy vendiendo reloj, es réplica, el reloj, porque no está la hora. No camina. Él no camina el reloj, pero es muy bueno. Oye, él no camina, pero es muy bueno. Es bueno porque no habla de nadie. Exacto. Mira, tú sabes que no hay una cosa peor, que preparen un sancochito, tu comida favorita, que tú sabes que va con aguacate y la doña se agarra la cabeza, ay, pero había aguacate, doña, mira, eso me duele. Tú con el poloche desabotonado, y yo de maldad le digo, sí, vamos a otro chin, venga, y pájame ese aguacate. Por eso que tú estás. Sí. Pero así, ¿no? Y tú también. No, 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 yo estoy bien. Ay, 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 sí. Es verdad, después que te casas y suegra que te dicen, pero ella no te cocina, ¿verdad? Sí, yo nunca he querido comer de la mano de ella. Es una enemiga. Y es tu hija que ella ha querido comer. Ay, yo no voy a dar a tu casa por eso. Yo no voy a ir allá porque que era hija mía. ¿Tú no ves que por eso de cariño le decimos higiénica? Ay, higiénica. Pero ni Wanda se atoría. La hipoluta, le decimos hipoluta. Y ella nunca entendió. Ella no entendió por qué. Dios mío. Sí. ay, ay, mi madre. Ay, Dios mío, él no tenía eso como un hobby, no era un robo, nada. Era un volteadito. Era un fetiche. ¿Qué es el mismo caso? Verifícate a ver si no te voy a chulado. Duro es que duro, te tratas por un tiempo, tú te tratas con él y después tu reportaje no eres y dices, pero es una discoteca. Y es el mero. Y el mero. Ay, Dios mío. Fiesta, fiesta. Y el mero. Y el mero. Y el mero. Y el mero. Con lentejuelas. Sí. Y tiene un libra con guantes. Y está de qué. Pero ese es el mero. Y no haría con un cartoncito que esperándolo ahí. Esa sería la mejor profesión de los que uno. No, me siento un poco mal porque trabajando en la agencia, el encargado de reclutar el personal se fue de vacaciones y nosotros hacíamos un evento que se llamaba Rally Frontera que tú tienes que irte como por dos semanas a la frontera de la República Dominicana con Haití. Cuando regresó de las vacaciones, específicamente regresamos del evento y el encargado de reclutar el personal me dijo, ay, ¿cómo te fue con fulano, el nuevo que entró? Yo, no, chévere, todo muy bien. Compartimos la casa de campaña y demás. Me dijo, ¿ya a ti no te dijeron? ¿Qué? ¿Qué? No. Ay, sí. ¿Qué? Sí. Corazón, duré dos semanas durmiendo con él. ten cuidado porque cuando tú te duermes tú tienes un sueño pesado. Ya tú recuperate de eso. Recuerdo que cuando yo bebía ginebra y te morías. No sabía lo que pasaba. No, después yo lo extraño. Tú ultrajado. Tú lo debes ser. Por eso, ¿qué dices? Últimas llamadas para que nos digan, por favor, de las cosas que la gente te dice. ¿Depues qué pasa? Que ellos lo sabían. Hay un señor por los kilómetros que lo encontraron con sustancias controladas que la vendía, pero él tenía una barbería y hubo un muchacho de por allá que me dijo, ah, pero yo no sabía que era la barbera. Ay, Dios mío. Yo sufrí una gente así que todos lo conocíamos como que es mecánico, mecánico. Oye, me volvió un disparate el carro y me dijeron, él es mecánico. No. ay, ay. No. Pero él me dice, no es mecánico. Es que era la más buena de los otros. Él es Nueva York, yo no me canifico. Él es Carlos Lappara en Nueva York. Así hay uno que sí. Bueno, que es en política. Dí el nombre. Dí el nombre. Dí el inicial. No, no. Esquílme su la peli para que lo diga. No se lo diga, no estamos en involucrar a nadie, pero dilo para allá porque sale. Que el peli es como el niño chiquito que tiene todo el mundo para adelante. Sin querer. Ay, no. A mí me pasó, íbamos en un avión y hay una señora que no quiere hablar con ninguno de nosotros. Eso es muy... Yo relajo. Vamos a ir cristiana. No, no burlas. Eso me trae controversia. Lo reprenda todito. No, también vamos tranquilos porque vamos a ir a un grupo. Y eso. Y llega el azafato, ¿no? Y le dice que quieren, que quieren algo. Dice ella, tú tienes un poco de leche. Dice él, bueno, puede ser. Y con un poco de café. O no, o mejor cremora. Dice él, cremora linda. Ella se le olvidó que ella era cristiana. Ay, pero él es... La palabra que comienza con tres. En versión popular los tiruanos. Ay, pero él es... Ella misma se rió y después yo llevaba más chelcha que el grupo. Con ella dijo me descubrieron ya. ¿Cómo fue que él le dice cómo va a ocurrir? Él dijo, ay, quiere... ¡Qué amor, linda! ¡Qué amor, linda! Dimos con el azafato y azafata. ¡Azafata! Y ella dijo, ay, tú, tú estás pinchado. Después iba la doña en chelcha y que la vio. La que no quería hablar con nadie. La desmurrieron, la desmurrieron. Debe ser. Nada, señores. Tenemos una llamadita. Ahí está. En el show perfecto arroba el más full. Fuente full. Fuente full. Señora, esta es una señora que es adventista y no come a carne de cerdo. Limita la actividad y está comiéndose un bocadillo que dice, ay, está muy rico, está muy rico. Y cuando dice, ¿de qué es eso? De carne de cerdo. ¿Ustedes supieron? Ay, Dios mío. Y es verdad, hay una religión específica que no le permiten, no comen cerdo. Sí, pero ella tenía que probar. Y después que se lo comen. Era antes que tenía. Ella quería comer. Edilí. No, ella sabía. Ella sabía. Ella sabe que sabe el cerdo. Edilí tiene, tiene los cuentos de despiste más extraordinarios que yo he visto. En una ocasión, ella está en el Dominico Americano con Yamilé Cheque. Él termina un ensayo. Y le dice Yamilé, ¿por dónde tú vas, Edilí? Dice, no, ¿por dónde siempre? Dice, ¿me puedo una bolsa? Claro. Dice, sí, están ahí, hablan. Terminan el ensayo, hablan. Dice ella, pero, ¿y a qué hora nos vamos? Dice, no, deja que Valle me venga a buscar que ya él no debe tardar. Me busca y nos vamos juntas. no está bien. Dice, y hablaban. Ya ven que pasa el tiempo. Dice, pero Edilí, pero que él ha tardado mucho. Yo tengo una hora y pico esperándote a ti y tú no acabas de venir a buscar. Él le dice, pero tú ande en tu carro. Y el carro desde ahí, en el paqueo. Ay, Dios mío. Y ahí viene la neta. Tú ande en tu carro. Dice, a carajo, vámonos. No, no, vámonos, yo manejo. Eso pasa mucho. Y me dice, pues vámonos, ¿qué vamos a hacer? Te imaginas que se le diga. Las cosas de guayo, vámonos. Después de una ocasión, ella está recogiendo en la casa muchísimas cosas, recogiendo, ¿sabes? Como las mujeres comienzan a limpiar, saca, jala gaveta, déjame botar esto, para dejarle una gaveta, jala otra, con dejarle una gaveta, y si esta pastilla, ¿qué será? Pásela, bebió guapa. Ay, Dios mío. Gracias. Se bebió su pastilla. Dice ella, bueno, por lo menos no anda rodando ya la pastilla. Ja, 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 ja,